Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos a Top Funny Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos Vamos un día más con Motorsport Manager Pero antes de nada, quería daros las gracias chicos Muchas gracias por estar ahí, por ver cada uno de los vídeos Por darle like y sobre todo por esta serie que es un poquito más complicada que las demás En cuanto a que hay mucha información y hay mucha gestión Veo que la estáis disfrutando un montonazo Así que quería daros las gracias por estar ahí cada día Vamos entonces al día de hoy Fijaros que solo quedan dos carreras Queda Milán y queda Mar Negro Que es con la que empezamos Así que, ¿qué tenemos para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos Milán Que nos dicen que tenemos tres piezas que son cruciales Que son el motor, los frenos y el alerón trasero Y además en la carrera tenemos lluvia Recordad que en la lluvia nos fue bastante bien en la carrera Hace dos carreras o así creo que llovió Y la verdad es que estuvo bastante bien Podemos hacer un cambio de estrategia ahí en cuanto a neumáticos Y acabaron en muy buena posición tanto Faze como Gómez Siempre Faze por delante de Gómez Y os he comentado que Faze seguramente va a renovar O sea, seguramente ya lo sé que voy a renovar Y Gómez no lo sé aún, ¿vale? Gómez se lo está jugando a estas dos últimas carreras Entonces vamos con el día de hoy No quiero alargarme mucho que si no ya sabéis que los episodios se hacen largos Tenemos dos millones doscientos mil Cada una de las carreras perdemos aproximadamente un millón Así que no pienso gastar nada de nada de nada Vamos a hacer un repasillo a lo que tenemos por aquí Tenemos el correo que yo creo que es lo que habían comentado De la carrera anterior, perfecto Tenemos el coche, vale, estos están ocupados mejorando las piezas Y tenemos la sede Fijaros que está a nada de acabar con el tema de los ojeadores Que nos irá muy bien para la siguiente temporada, ¿vale? Podemos encontrar algún piloto o ingeniero que sea unos de estos buenísimos, ¿vale? Y que nos salga muy barato Así que, bueno, yo creo que es una muy buena opción Vamos a ver equipo Bueno, yo creo que todo esto ya podemos ir pasando adelante Vamos a ir pasando semanas porque si no, no avanzamos, ¿vale? Aquí dice que se ha arreglado el coche Esto significa que seguramente se podrán poner a trabajar en las piezas Vamos a ver Correo, hemos terminado de reparar ambos coches Los mecánicos podrán concentrarse en mejorar el rendimiento y la fiabilidad Esto significa que si me voy aquí y me voy aquí ¿Vale? Tenemos el tema de las... Era importante el motor Los frenos y el alerón trasero ¿Vale? Que era este de aquí El alerón trasero no lo puedo modificarlo Porque es una pieza que viene por defecto, ¿vale? En esta categoría Por tanto, podríamos mejorar la fiabilidad Que de momento el 80% está muy bien Así que, bueno, vamos a poner a André Gómez Caja de cambios No, 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 no Fuera, fuera Fuera, vamos a quitar todo esto Perfecto Y hemos dicho que eran buenos los frenos El motor El motor no puedo mejorar el rendimiento Así que el rendimiento se va a ir para los frenos Y Anthony se va a ir para los frenos también Perfecto Y en cuanto a la fiabilidad 84, 87, 80 Mmm, 80, ¿eh? Vamos a ponerle un poquitín de fiabilidad Al alerón trasero Que es la pieza Que ahora mismo tiene menos fiabilidad Salvo la suspensión Pero bueno, no me preocupa tanto Vamos a darles un 5, 5, 5 Un 50, 50 Y vamos a continuar Vale, la sede completada Qué bueno, tíos Qué bueno Votación para desarrollar no sé qué Vale, tenemos una votación en marcha Vamos a ver el correo La próxima semana La directiva de GMA votará sobre la Si reintroducir el desarrollo del alerón delantero En la temporada 2017 Vale Recordad que lo tenemos bloqueado, ¿eh? Ya era hora de volver a hablar del desarrollo del alerón delantero Ha manifestado Eddie Du Bois Eh, en las carreras Usar la última tecnología es esencial No entiendo las razones de semejante limitación Otros no opinan lo mismo Y afirmar que ahora se aproxima la carrera Eh, los inferiores costes de las piezas específicas Harán que el campeonato sea mucho más competitivo Mmm, interesante, ¿eh? Está interesante Vamos entonces a la sede Vamos a ver esta nueva, eh, centro de ojeadores Que creo que está Ahí está, chicos Ahí está construido nuestro centro de ojeadores Qué chulo, ¿eh? Con esos árboles y esta fuente a la entrada Perfecto Pues de momento no vamos a comprar nada más Vamos a dejar la sede así, tal cual ¿Qué tenemos aquí? Personal Personal está bastante bien Ahora mismo, ¿eh? Vale Continuar A ver, ojeadores 14 nuevos Vamos, ojo Ojo Vale, 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 vale Me acaban de poner aquí un montón de gente nueva A la que poder, eh, contratar Vale, ya nos lo iremos mirando Esto a final de temporada No hay que darle mucha más importancia Y vamos a la votación Vamos a ver, vamos a ver Vale, esta empieza la semana Aquí no tenemos nada que hacer Continuar Seguramente acaban los fines de semana De las diferentes categorías En este caso World Motorsport Y Supper Cup Seguimos para adelante Seguimos para adelante Vale 23 días Perfecto Continuar Y se acerca la votación Vale A mí me interesará Mejorar el coche, ¿eh? Fijaros que la sede estamos mejorando, ¿eh? Estamos mejorando La de los pilotos La sede Vale, nos faltará ingenieros ¿Vale? Y luego el coche Irlo mejorando poco a poco Pero bueno Aún queda mucho Mucho recorrido Necesita respuesta Vale, pues vamos a la votación Yo creo que es buena idea Esta regla beneficia a Esta regla beneficiará A equipos tradicionalistas Exacto Esta regla no beneficiará A los super buenos De Eastwood Motorsport A los mega cracks De Silver Racing Y a los super mega dioses De Archer VMR Así que vamos a votar A favor Lo que pasa es que no creo Que salga finalmente a favor Porque este juego siempre Nos complica un montonazo Todas las cosas Así que venga Uno en contra Otro en contra Otro a favor De momento empate Por dos, ¿eh? Fíjate que se vale por dos Ahí han comprado algo Han metido un sobre Otro por dos Vamos, claro que sí Venga, seis votos en contra Uno de abstención Nada Fatal Ya os lo he dicho, ¿eh? Que es muy complicado Este juego Nos lo está poniendo Muy complicada esta temporada Y la siguiente Así que bueno Nada Ay, en fin A ver Se añadió un nuevo rasgo De personalidad Vale Enano Ferreira Fiestero ¿Quién es este? ¿Se ha visto Enano Ferreira? ¿Quién es Enano Ferreira? Ah, será el Ah, es el piloto Que tenía De backup Vale, fiestero Perfecto Muy bien Tú sal de fiesta Que te estás jugando Un puesto de trabajo, tío En fin Bueno, seguimos avanzando Los días Vamos pasando Gran premio En ocho días Siete Seis Cinco Ya lo tenemos a la vista Cuatro días Próximo evento Vale, vamos a ver Gómez Medita Vale El piloto de campeonato europeo Ha revelado Que ha comenzado a meditar Antes de las carreras Hombre 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 Has aprendido algo, tío Conocí a Suami En mis carreras por la India He manifestado al brasileño 23 años Enseñó la meditación Y la paz interior Perfecto Pues medita Estamos superando El objetivo del décimo Así que está contento El presidente con nosotros Perfecto Pantalla del calendario De eventos Aquí nos dice un poco La información Y escándalo Ojo Escándalo Periodista Top Vamos a publicar una historia Sobre Octane Racing Y sus horrorosas condiciones Sus mecánicos Dicen que lo explotan Que les falta mucho personal Y que el equipo Estará hasta arriba de deudas ¿Vale? ¿Nos permitirías entrevistar A tus mecánicos Para usarlos como punto de referencia De otros equipos? Puede que cuenten Cosas de tus pilotos Pero será un toque de atención Para Octane Racing Vale Lavar trapos sucios En público Jamás Sin impacto A por ellos Relación de ambos mecánicos Menos 15 Y Octane No, yo creo que no nos hemos de meter En problemas de otras carrocerías Así que No vamos a hacer nada Sin impacto No quiero empezar a A pelearme Así que bueno Vamos a continuar A continuar He dicho Vale Otra carrera de la World Motorsport Perfecto Muy bien Y Y Y Y Quedan ¿Cuántos días quedan? Uno Dos Tres Cuatro Quedan cuatro Dejadme mirar un momentito El tema de las mejoras A ver A ver A ver Cinco Cinco Noventa y dos ¿Qué dices, tío? Quietor Noventa y dos Madre mía Pues vamos a mejorar un poco La suspensión, ¿no? Es que noventa y dos, tío Nos hemos flipado aquí, ¿eh? Vale Y Vamos a darle así Vale Continuar Venga Vamos para allá Vámonos para Milán, chicos Ya iba siendo hora De irnos para Milán Y yo cuando digo De irnos para Milán Es irnos a Milán No me envíes ya más correos Por favor Que quiero ir a Milán Venga Que sí Continuar Por el amor de Dios Vale Decimos superior Vamos a coger el menos restrictivo Instalación de piezas Satisfecho y satisfecho Vale No tenemos piezas Así que Para la carrera Vamos a ver qué tal se nos da La carrera de Milán Quedan dos para acabar la temporada Estoy muy contento Tengo muchas ganas de empezar una nueva temporada Con nuevo incoming de dinero En En el bolsillo Y con muchas ganas de mejorar un montón de cosas De la sede De los coches De los ingenieros De los pilotos Tengo un montonazo de De ganas De cambiar cosas chicos Y de empezar a mejorar Porque esta temporada está siendo muy difícil Ya lo habéis visto Con la votación Simplemente una votación Que dice Te va a favorecer Creo que hemos hecho ya Tres votaciones Y todas las que ponía Que te va a favorecer Ha salido en contra Salió en contra Lo de los puntos Recordar que Solo puntúan los que acaban De la posición Ocho para arriba Recordar Que cambiaron Lo del coche El Safety Car Para la siguiente temporada Es virtual Es decir No es un coche que diga Ahora va a entrar Ahora va a salir No, no Es virtual Y te dicen Pues ya está Fuera la bandera O entra la bandera Y ahora La nueva votación De El tema de los alerones ¿Vale? Una pieza que podíamos modificar Y empezar todos de cero Y siendo barato Pues podríamos instalar en el coche Pues tampoco O sea que Bueno Está muy complicada La temporada Pero bueno Es lo que toca Vale Pues ya ha cargado Milán Día soleado En las clasificaciones O bueno En la zona De comprobar reglajes No sé por qué ha tardado Tanto en cargar El mapa No sé si ha habido Algún parche Últimamente De este juego Creo que no Pero es raro Que haya tardado Tanto Bueno Seleccionamos los dos pilotos De siempre ¿Vale? No vamos a Hacer muchas más Cosas El tema de la carga aerodinámica Vamos a hacer En un principio A ver Si yo le doy aquí Información me dice Un panel aerodinámica Te muestra si el coche Es mejor a la hora De tomar curvas Carga alta O en líneas rectas Carga baja Vale Como este circuito Es bastante de líneas rectas Deberíamos ir Hacia la carga Baja Baja Sí Por lo que Nos vamos a ir hacia aquí ¿Vale? Nos vamos a ir hacia Aquí Tema de la conducción Dice El panel de conducción Te permite modificar La rigidez Y el sistema de conducción A gusto de tus pilotos Esto no sé bien bien Si es una cosa Que ellos decidan O no ¿Vale? Velocidad máxima Sí que lo vamos a modificar Porque es un tema De De rectas Y la conducción Vamos a ponerla por aquí No me voy a liar más Para los rebajes Podríamos utilizar Perfectamente De los Medianos ¿No? Bueno No son los intermedios Son los Medios Lo voy a llamar ¿Vale? Perfecto Confirmamos Vamos con Faith Anthony Faith Anthony La carga también baja ¿Vale? Vamos a meterlo Hacia aquí La conducción La conducción Uy Si que nos deja Meterle velocidad máxima Al coche de Faith El otro no nos dejaba tanta Esto me gusta Esto me gusta mucho Vale Pues ya está Neumáticos Medios Venga Pues continuar Vamos a participar Como siempre lo hacemos En esta serie Ya lo sabéis Que lo damos todo Y vamos a salir a la pista Con una tanda Vale Esto ya lo hemos hecho Ya los hemos configurado Así que una tanda También Perfecto Continuar Y salir a la pista Salen los dos Y vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Cuáles son las sensaciones Al volante Y vamos a ver Un poquitín Cómo es la pista ¿No? Creo que en esta pista Ya hemos corrido Es la segunda vez Que venimos a Milán Me acuerdo por esta Primera curva Tan cerrada Bueno tan cerrada Tan prolongada Así que bueno Día nubladete Vamos a ver La previsión Si Soleado Nublado Soleado Nublado Y la adherencia Cada vez va a ir a más Perfecto Hay como un circuito De Dayton Ahí ¿No? Fijaros O es una O es una presa Una muralla O es como un circuito De Daytona De esas que tienen Bueno el circuito De la NASCAR ¿No? Que tienen el La pista Girada A ver si se pone bien La cámara Y podemos ver Yo creo que O es una Ah no no Tiene que ser algún Ah no es una grada Tío es una grada vacía Vale 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 Madre mía Yo diciendo que es un circuito De Daytona Claro que sí Necesito que el sistema De conducción responda mejor Muchachos Vale perfecto Perfecto Vale vais a hacer esta vuelta Y luego vais a entrar Vale le vamos a dar Un poquitín más de tiempo Para que puedan hacerse Con los reglajes Y nos den más información Me gusta mucho este circuito Es muy rápido Por lo que si Con la lluvia Y lo hacen bastante bien Podemos rascar Alguna posición Algún punto O sea que no me desagrada Del todo La previsión Para el día de hoy Vamos ahí Con los dos coches Fijaros Tenemos uno verde Que nos va a adelantar Por el interior A los dos seguramente Bueno adelanta uno Y adelanta el segundo Perfecto Así me gusta ¿Vale? Ya demostrando Lo que valen Nuestros coches Venga vamos a ir Volviendo al box Volviendo al box Tenemos que darle Más ángulo A los alerones Chicos Más ángulo Vale Creo que estamos Usando la configuración No da tiempo a leer Tíos No da tiempo a leer Bueno vamos a ver Poco a poco De momento Tenemos mucho tiempo Aún Vale Uy muy pobre Pobre Uf que mal ¿No? Vale a ver Muy pobre Muy pobre Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a meterle Mmm Un poquito menos A ver si mejora el asunto Y la carga aerodinámica Si el coche es mejor A la hora de tomar curvas O en líneas rectas Baja Vale No sé si Lo he de bajar más aún A ver un momentito A ver que nos dice Ah ojo Porque nos dice pobre este Nos dice pobre Mmm Vale Hay que tirarlo más a la izquierda Vale Vamos a ir Un poquitín Más a la izquierda Tal que A ver 15,8 Yo creo que Vale 22 Vamos para allá Sobreviaje Dice que normal Normal Yo creo que Más presión ¿No? Para que no se arrape tanto Y esto quizás No necesito Tanto ángulo Vale Esto dice que es muy pobre Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vale Tal Una vuelta Neumáticos Vale Perfecto Salir a pista Vale Y en cuanto a este Vamos a ponerlo Más a la izquierda Vale Esto dice que está normal Vamos a ponerle más presión A los neumáticos Quizás no tanto Vale Y esto dice que es muy pobre Bueno Lo ponemos un poquitín menos Vale Pues vamos a probar A ver que tal Venga Salir a la pista Ahí van a salir los dos De momento Nos está costando bastante Dar con los reglajes Es cuestión de práctica Esto eh Vale Ya ha salido el primero Ha salido Anthony ¿No? Antes que nada Si ha salido Anthony La primera Vale Vamos a ver que nos cuenta Anthony Vamos a ir viendo De momento 7 minutos 33 Vale La gente va haciendo sus tiempos Perfecto Arbeloa Primero Pero sábado Se está haciendo muy buenos tiempos Tanto en el primero Como en el segundo sector Así que Seguramente sábado Se pondrá Por encima Al acabar Se pondrá primero Yo creo Venga Anthony Vamos Sábado se pone primero Exacto Como pronosticábamos Y A ver si Anthony Nos da alguna información más O Gómez También estaría bien Que Gómez nos dice Alguna información más Vamos a ir yendo Fijaros que la grada Está vacía Yo pensaba que Que era un tema De un circuito Que también se utilizaba aquí Pero no Es para la grada Lo que pasa es que En clasificaciones No debe estar Lleno del todo 6 minutos 14 Y Anthony La vamos a ir haciendo Volver al box Bueno Ambos ¿No? La voy a tener que Hago mucho mejor Vale Volver al box Volver al box Perfecto A ver que nos cuenta Gómez A ver que nos cuenta Quería agradeceros también Chicos Las reglas para Aerodinámica Van de miedo Vale Perfecto Quería agradeceros también Chicos La paciencia que Estáis teniendo En esta temporada Porque Es un juego muy difícil Yo os he comentado Varias veces Que podríamos haber empezado En una En una ¿Cómo se llama esto? En una escudería Que ya estuviese creada ¿Vale? Pero quise empezar de cero Para que veáis Pues cómo ir mejorando Las piezas poco a poco Cómo ir poniendo Nuestro nombre Nuestros colores Etcétera Etcétera Entonces eso También ha permitido Que le désemos Ese toque personal ¿No? Vale Aquí tenemos Vale Dice que bueno Normal y pobre Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a cambiar A Anthony Normal Normal Bueno Vale Aquí era pobre Aquí es normal Pobre Bueno Pobre Muy pobre Vale Tenemos que tirarlo Más a la izquierda Más a la izquierda Esto Aquí era pobre Aquí es Vale Pues un poquito Yo creo Yo creo A ver Aquí era normal Y aquí era bueno Normal Bueno Vale Se supone que Normal Bueno Excelente O sea Este tiene que ser Excelente Y este de aquí Era Muy pobre Pobre Este tiene que ser bueno Y el de arriba Pobre Normal Vale Pues esta se va a ir ya Entonces Mitad Un poquito Izquierda Y un poquito Derecha Respecto a la mitad Vale Acordémonos de eso Vamos a hacer que salga Y vámonos Con Anthony Ahí Con Anthony Con Gómez 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 Hemos dicho Mitad Un poquitín Izquierda Un poquitín Derecha Vale Vale Aquí dice Normal Bueno Pues Se va a venir Un poquitín Más a la izquierda Vale Mitad Un poquitín Izquierda Un poquitín Derecha Aquí era Muy pobre Normal Vale Y aquí era Normal Bueno Vale Quizás Vale Vale Tal Tal Vale Y nos falta el de abajo ¿No? Muy pobre Pobre Vale Y este ya está bien Pues vamos a ver Qué tal Continuar Salir a la pista Yo creo que es una buena Estrategia Lo que estamos haciendo En estas clasificaciones De probar Los máximos reglajes posibles No nos importa tanto el tiempo Sino los reglajes Lo que pasa es que En la siguiente temporada Bueno Si cambiamos de categoría Estará complicado Porque entonces ya Tenemos el objetivo De hacer el mejor tiempo Con los mejores reglajes Y entonces ya será la hostia Pero en ese caso Lo tenemos que hacer A dos Dos tandas Yo creo Porque ahora estamos haciendo Tres paradas en boxes Hemos hecho O sea Salimos con los reglajes Parada Reglajes Parada Y ahora reglajes Por tercera vez Y haremos parada Bueno Tres minutos Venga Vamos a dejarles que corran Esta vez Que ganen Unos niveles De experiencia Con los reglajes Vámonos con Anthony Que es la que menos Información nos da Del coche Y vamos a comparar Un poco con este coche Que tiene detrás A ver qué tal Es el comportamiento Lo entro Vemos que bastante mal Bastante Bastante mal Nos está adelantando Vale Funcionan y funcionan Perfecto La aerodinámica Parece que funciona Aunque no sea un excelente Con un bueno O genial Me conformo Venga Dos minutos Para la carrera A ver Está nubladito el tiempo Vuelve a hacer sol Perfecto Venga Un minuto cincuenta Esto se acaba ¿Eh chicos? Esperemos hacer Unos buenos reglajes Fijaros que igual Hasta da tiempo A que hagan puntuación ¿No? Porque están Haciendo mejores tiempos En el segundo sector Tanto Anthony Como Gómez Porque yo creo que no habían hecho Puntuación aún Y ahora ya van A Meta ¿No? Hacen esta entrada Perfecto Ya van a meta Harán puntuación La velocidad está mucho mejor Equilibrada ahora Perfecto Volta de entrada Bueno Anthony posición 18 En cuanto a tiempo Gómez posición 20 Los coches responden mucho mejor Vale Vale Y ya se acaba ¿Eh chicos? Ver si ya no podemos volver a boxes Porque digan 30 segundos Nivel 2 de neumáticos medios Esto está bien ¿Neumáticos medios? Ah A ver si Hostia Si hubiese sacado con neumáticos suaves Igual el nivel 2 me lo gana con neumáticos suaves Hmm Hmm Esto es una cosa que no sabía chicos Que igual Tenía que haber hecho las clasificaciones con los suaves Bueno No está de más Porque como estará lloviendo No descarto Me encanta como habéis dejado el sistema de conducción Vale 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 De momento parece que las sensaciones son positivas Anthony ya está acabando Y Gómez viene un poquitín más detrás Con un grupo de gente Los adelanta Demostrando ahí que Que los reglajes son buenos Genial, genial y bueno Está bien Está bien Y vamos a ver Gómez Genial, genial y bueno Vale Pues lo hemos clavado con los dos El bueno quizás Lo podremos calibrar un poquitín más antes de salir Pero yo creo que Que eso ya son decisiones de la carrera Según veamos Quedan dos por acabar Uno Vale Pues nos vamos a la carrera chicos European Racing Series Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Para la carrera Consejos para Carmen Gitán Ay gitana Madre mía Quintana Retírate, retírate Y admite Vale, muy bien Lo de hoy ha sido increíble Vale Todo menos información de la TFM Racing Está bien A nadie les importamos Vale, pues ya está Estamos en la carrera Empieza a llover chicos Fijaros que tenemos la pantalla ya Bastante mojadilla Es domingo Vamos a ver la previsión Previsión de Uy, 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 uy Uy, 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 uy Lluvia, 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 lluvia Y luego para de llover ¿Y qué tenemos aquí? Medio, medio No, 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 no A ver, nivel 2 Incremento del rendimiento Un 10% Vale Incremento del rendimiento De neumáticos medios Pero medios A ver Neumáticos ultra blandos No No me interesa No me interesa este Sino este Vale Ese está claro Confración del vehículo A ver Aquí habíamos dicho Normal Bueno Y bueno Claro Igual está entremedio ¿No? De estos dos Los voy a dejar en genial ¿Vale? Y el equilibrio de velocidad Quizás Le doy un poquitín más A la derecha Vale Esto en cuanto A los reglajes Neumáticos Vamos a ver Esto es para Muy mojado Esto es para Medio mojado Y esto Hostias Vale Yo creo que tenemos que salir Exacto Con intermedios Tenemos que salir Con intermedios Segurísimo Vale Y aquí el error De la carrera anterior ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es hacer que Anthony O sea Gómez va a ir A tope de gasolina ¿Vale? Esto perfecto Así que confirmamos aquí Vale Y nos vamos A Anthony Y en los reglajes De Anthony Aparte de que Este lo vamos a tirar Hemos dicho Un poquitín más A la derecha El tema Del combustible Para que no coincidan En boxes Le vamos a restar Una vuelta menos ¿Vale? Así el coche correrá más Estrategia de piloto Vamos a hacer que Los desgasten Del neumático Sea bastante Atacar ¿No? Porque Va a ser lluvia Luego los vamos a cambiar No va a dar tiempo A desgastarlos Así que Vamos a darle cañilla Tíos Vamos a darle cañilla En esta carrera Nos jugamos mucho En verdad Así que venga va Vamos para adelante Vamos para allá Salimos Terceros y cuartos Va a empezar la carrera Nos ponemos aquí detrás Y Vamos a ver Venga va Vamos para allá Empieza la carrera Neumáticos intermedios Chicos Faith Anthony Quinto puesto Empieza a caer Faith Anthony Sexto Bueno 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 Faith Anthony Está cayendo Gómez mantiene Tercera posición Están saliendo Al ataque Supremo Todos Tíos Vamos forzando Motor y neumáticos Y fijaros lo que nos está costando Mantener la posición Gómez ya está cuarto Anthony ha caído hasta la onceava Posición Madre del amor Hermoso Tíos Tíos Caemos por la derecha Por la izquierda Por la izquierda Por el medio Por detrás Por arriba Por debajo Nos adelantan por todas partes Tíos solo hace falta que nos adelanten Por entremedio de las caravanas Chicos Ahí intenta ganar la posición interior Aguanta ahí Está Gómez peleando Sabe que se la juega Se está jugando La renovación del contrato Faith se está cagando En todos los dioses Y cristos Porque ya va En la posición Dieciséis Diecisiete Sigue cayendo Faith Anthony Se la está jugando también Sabe que le renovamos el contrato Y aún así Yo creo que se ha confiado demasiado Todo está por ver En esta carrera Chicos La pista está bastante mojada Llevamos unos neumáticos Que son muy buenos Para esta Para estas condiciones Seguimos perdiendo posiciones Gómez Posición Diez Anthony Ya va en posición Veinte Tíos Posición Veinte Increíble Increíble Lo mal Que lo están Haciendo nuestros pilotos Vale Y esta vez Vamos a intentar Que no sea por error nuestro En cuanto a decisiones De entrada en boxes Y demás Ahora mismo Dependen de Los coches Dependen de su pericia Y de nada más Y de nada más Así que bueno Vamos viendo Le van dando golpes Ah perfecto Perfecto Tengo un plano Hostias Tíos Pues nada Actuar Creo que he perdido un poco De carga aerodinámica Tenemos algún problema En el aerón trasero Si si Tanto que tienes un problema Y tanto que tienes un problema Tío Y encima No van a cambiar las condiciones Así que actuar Ay Dios mío Dios mío Te han dado un toque No sé si lo habéis visto Mirad la repetición Pero se han dado un toque Dos coches Y esto ha implicado que Bueno Vamos a ponerle máximo de gasolina Reparar pieza Está claro Y equilibrada ¿No? Y neumáticos Pues ya que estamos Pues unos nuevos Puestos a cambiar Boxes Venga Gómez Vámonos con Anthony Ya que Gómez se retira Porque no tiene alerón trasero Ahí está Gómez A ver un momentito Si se ve el alerón trasero ¿No? Ah pues si que se le ve Alerón trasero Bueno Vamos a ver cuánto tarda Madre mía A ver cuánto tarda En boxes Vale La madre de Dios 30 segundos 31 Los otros ya han dado una vuelta Vale El alerón Hombre Va mejor Como que no tenías alerón Tío Pues nada Volvemos a tener Problemas En la carrera Como siempre Venga Anthony Venga Venga Vamos para allá Estas otras han frenado A saquísimo Espero que se peguen Una opción entre ellos El 16 tiene algún problema El 17 también Bandera amarilla Vale Prohibido Ostias Esto es muy bueno En el sector 3 Vale Si hubiese salido el coche Me hubiese hecho un gran favor Para Gómez Porque Hubiese recuperado Esos 30 segundos Perdidos en boxes Bueno Vamos a seguir con Anthony Que de momento le queda Uy 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 Anthony A boxes rápido Que te vas A boxes rápido Que te vas Yo creo que Vamos a seguir otra vez Con los intermedios Combustible máximo Condición de piezas Está bien Vale Vámonos Venga André Gómez Ha pasado Hostia Has pasado uno Tío Ah no Ha pasado uno Que estaba Ah no El que se ha accidentado Vale 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 Ya me extrañaba a mi Ya me extrañaba a mi Bueno vamos con Anthony Que hay un poquitín más de De interés ¿No? En esta sección de la De circuito Que no hay Que no hay ninguna Ninguna cosa a ver El 15 tiene problemas también Para entrar en boxes Yo no sé como tienen problemas Con los coches Y no entran en boxes Tío Se la juegan muchísimo Venga Anthony también entra aquí Vamos a ver Cuanto va a tardar Calle de boxes 5 6 7 8 segundos Empieza la reparación Vamos a ver Llenan el combustible Perfecto Las ruedas Vamos allá Visto 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 Perfecto Saliendo de boxes 26 27 28 Pues mira Más o menos como Gómez 30 segundos Y sin haber hecho la reparación Increíble Increíble Bueno Empieza ese la lluvia Se va la lluvia Empieza el soleado Se empieza a evaporar la pista Y en cualquier momento Habrá que hacer un cambio de ruedas Pero Yo creo que las voy a alargar Un poquitín más Y Es que no tengo otra opción Porque si hago ahora un boxes Me van a dar ya dos vueltas De ventaja Tíos Seguramente todos estos Ya van a empezar a entrar en boxes Ahí está Es que lo sabía Lo sabía que iban a entrar Pues nada Van entrando Nosotros seguimos Con los intermedios Debería haber puesto medios Tíos Debería haber puesto medios Ahora mismo Los estaría atrapando Con medios Seguramente Vale Todos cambian a suaves Un poco arriesgado Al principio Pero bueno No está mal Ahí venimos nosotros Ahora mismo tenemos un poquitín Un poquitín De ventaja Nada Un poquitín Me he salido de la pista Culpa mía Anthony Posición 13 Se sale de la pista Bueno Aún así sigue ahí Un poquitín de culpa nuestra Por el Por el Cambio de neumáticos Pero aún así tenemos nada Estas vueltas Mira la vuelta En la que estamos La siguiente La siguiente Un poquitito de ventaja ¿Vale? Van juntos Anthony y Gómez Van en pareja Vamos a ver Uy Alala Por favor Por el amor de Dios Por el amor de Dios Tíos Por el amor de Dios Pero que Que estáis haciendo Tíos Que estáis haciendo Tíos Me he liado Si el otro Lo ha echado de la carrera Es que entre vos Entre vosotros Os echáis de la carrera Tío Es que así no hay manera Así no hay manera Tíos Accidente Venga Uno que se ha pegado Una leche Por aquí Vamos a ver Accidente Va a salir el coche amarillo Si sale el coche Si sale el coche amarillo No saldrá ¿No? Uy Que bien me hubiese ido El coche amarillo Hubiese cambiado Rápidamente Los neumáticos Tíos En fin En fin Otra carrera Para olvidar ¿Eh? Vale La pista está seca Mejor ponemos lisos Sí, sí Es que claro No sé si aguantarlos A ver No Porque de combustible Uy Combustible ¿Cómo va? Madre mía Vale, vale, vale Suaves Combustible al máximo Pero Estrategia a cambiar ¿Eh? Equilibrada Boxes Segura Equilibrada Rápida Probabilidad 34% Yo creo que vamos a optar Por la rápida ¿Eh? No nos queda otra opción Por el 34% No, vamos a hacer equilibrada No me la quiero jugar Eh, boxes Y vamos a cambiarle la estrategia De motor De motor De motor De motor A normal ¿Vale? Y esta vamos a ponerle A normal también Bueno Podría forzar Porque de aquí poco Vamos a tener que cambiar También a Anthony En esta vuelta no Pero en la siguiente sí Así que venga va Anthony Vamos para allá Gómez se va a descolgar Un montonazo De la cola Ya lo estoy viendo 17, 18 Vuelta restante 6 ¡Buuu! Que complicado Voy a tener que alargar Yo creo que voy a tener que alargar Los neumáticos Es más Cuando Gómez salga Vamos a ir con Neutral Neutral Vale Entonces tú Anthony Te vas a ir a boxes Vas a ponerlos suaves Combustible Al máximo Piezas está bien Boxes está bien Y boxes ¿Vale? Y cuando salgas Normal y normal Intentaremos Acabar la carrera Chicos Que son 5 vueltas Con lo que tenemos Ahora mismo ¿Vale? Máximo de gasolina Y los neumáticos Que acabamos de cambiar Solo espero Que esa estrategia Me sirva Para rascar Algún punto O alguna cosa No tengo ni idea Si me funcionará O no Fijaros que ya sale Gómez en la posición 19 Pero bueno Habrá que hacerlo Lo posible 5,78 vueltas En un principio Debería poder ¿Vale? Con 6 vueltas Anthony debería entrar Ahora mismo Los neumáticos Le están yendo muy mal Pero muy 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 mal Fijaros el ritmo Más 4 segundos Es una barbarie Así que venga Última chicán Y entramos en boxes Y le cambio la estrategia Yo creo que ya se la puedo ir cambiando Ya Normal Me estoy comiendo los neumáticos Perfecto Accidentes y errad Vale Eso ya lo habíamos visto antes Y Nada Yo creo Que Por mi parte Ya está Hasta aquí Mis decisiones en la carrera ¿Vale? Ahora mismo Quedan por delante Unas 4 o 5 vueltas Tenemos combustible suficiente Para Hacer todo lo posible Para que Bueno A medida que vayan entrando En boxes Algunos No sé si estos de aquí alante Ah estos de aquí alante Han cambiado ya Estos han cambiado Pero estos no Pero es que estos están muy lejos Claro Empiezan a entrar ahora ¿No? Ah es que no sabía Es que no Me los huelo tíos Me los huelo Que cambian ahora Vale Uno con Reparaciones en boxes No llegamos Ni de broma No llegamos Ni de broma Que mal tíos Que mal Últimas dos posiciones Muy 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 mal Quedan 3 vueltas La estrategia de motor Quizás Podríamos subirla un poquito Y la de neumáticos También ¿Vale? Nos vamos a ir al naranja Para intentar rascar algo Pero bueno Se hace lo mejor que se puede Chicos Yo os juro Que ya sabéis Que no es por Por no intentarlo O sea lo intento Lo mejor que puedo Pero A veces No hay manera No hay manera Ni con el coche Ni con nada De nada De nada Estamos fuera del objetivo Pero de por lejos Estaremos en la posición 20 y 19 Si no se hubiese accidentado este Si no Gracias al accidente Pues bueno Rascamos Nada No puntos nada Pero bueno Una posición Si que rascamos Paradas dos Igual que el resto de la gente Pero nos ha fastidiado bastante La parada de Gómez A mitad de camino Con el tema del alerón roto Anthony perdiendo muchas posiciones Al principio A pesar de salir segunda o tercera No me acuerdo No tercera o cuarta No me acordará bien bien Pero Muchas posiciones perdidas Aquí tenemos uno Que ha entrado en boxes Este si que nos va a dar Una posición Ahí está Suben los dos de posición 17 y 18 Pero no No tengo todas conmigo No tengo todas conmigo En cuanto a neumáticos Bastante bien Este ya sale Santa Ana Y tenemos un grupito Aquí delante Que podríamos llegar a cazar Si Gómez sigue los pasos De Anthony Y Anthony se pone las pilas Vuelta restante Dos ¿Vale? Podríamos llegar a alcanzar Este grupito De aquí adelante Y quizás 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 Adelantar un poquitín Pero No sé yo Vale Ojo Ojo Porque aquí A ver ¿Van a entrar algunos en boxes? No El 9 tampoco El 13 Ojo Entra otro más Entra otro más Nos va a dar Eh Nos va a dar Una posición más A cada uno 16 y 17 Perfecto Una más Venga Bueno Igual no acabamos tan mal Como otras carreras ¿Eh? Vale Empieza a llover otra vez Hola tío Es que anda que no Empieza a llover En las dos últimas vueltas Pero ya Por esto no vamos a cambiar nada 1, Vale Última vuelta Uf Aquí el combustible Ha ido bastante justo ¿Eh? Vuelta 12 Nada No hay manera No Fijaros el 1 El 1 nos está pisando Casi nos da una vuelta de ventaja El Arveloa Menudo coche de tener este tío Por el amor de Dios Menudo coche de tener este tío Que va a tope Marcando hasta Eh Tiempo récord Tíos En lluvia Con los neumáticos que no son Es increíble Increíble Bueno Última vuelta Eh Vale Ojo 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 Vale Combustible bajo Ojo porque Se está comiendo el combustible Que da gusto Vamos a Equilibrar Y esto puede que nos cueste Una posición 60 59 58 56 50 Se me está acercando mucho el 18 ¿No? Vamos a estar muy atentos Si se me acerca Fuerzo Anormal de nuevo Y que sea lo que Dios Y que sea lo que Dios quiera Vamos Fren ahí Perfecto Hay uno Ojo Ojo que rescamos otra posición más Porque el número 16 Creo que se ha quedado sin combustible Que es lo que me va a pasar a mi En 0,25 Vueltas tío Chicán y final eh Chicán y final Por favor Por favor Por favor Fuerza 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 No 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 Bueno 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 No está mal Finalizado Arbeloa Grana Con ese pedazo de coche Chicos Ya lo habéis visto Marcando tiempo récord Con los neumáticos Que no son en lluvia Es de De aplauso Chicos De aplauso Bueno Aún así No ha estado mal Gómez ha puesto las pilas Ha quedado Dos posiciones Por encima de Anthony Vamos a darle a continuar Y vamos a ver El resumen Vamos a la penalización De los coches Igual con esto Rascamos Alguna cosilla Han penalizado Dos por aquí abajo Si fijaros eh Ah no Era Anthony Era Anthony Vale vale Anthony sigue quedando En mejores posiciones Que André Gómez Es increíble Es increíble Vale vamos a continuar Tiramos adelante Eh Esbut Eh Sois penosos Vale Eh Anthony lleva Un casco Super molón Está claro Que ha ayudado A TFM Racing Consiga Algunos cuantos puntos Hoy Vale Puntos de Constructores Eh No de No de pilotos Toma ya Sergio Arbeloa Vale perfecto Pues ya está Fijaros que Anthony Nos está salvando Las castañas del fuego Tíos Nunca mejor dicho En la época En la que estamos Ahora Que es de Época de castañas Y de boniatos Nos está sacando Las castañas del fuego Dando más puntos Al equipo Pero bueno Vamos a dejar el episodio Aquí Haremos como siempre El resumillo Final De De Cómo está La moral De cómo está Pues el director Si está contento O enfadado Con nosotros Y dejaremos el episodio Veremos a ver si Tarda poquito en cargar Vale Pues aquí tenemos El resumen final Más 1,81% En moral Más 10% En moral Anthony está Que se sale Que se sale 99% De moral Está A saquísimo De bien Este va mejorando Poco a poco 3% De cambio En cuanto a relación Con el mecánico Desbloqueado Ojo Aumenta en gran medida El punto de rendimiento Óptimo verde Durante la clasificación Dando al piloto Una oportunidad enorme De optimizar Su frenada Y la temperatura Del coche Vale Esto me gustó Un montonazo Tíos Me gustó Un montonazo Vale 3% 0,33% De comerciabilidad Perfecto Se nos van 797.000 euros Más Y Ya está Aquí acaba Esto es la Supercap Perfecto Esta es la nuestra La European Racing Series Así que continuamos Guarda partida chicos Y vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el episodio No quiero alargarlo mucho más Recordad que tenemos el sorteo Ya sabéis como participar Y si no En la página principal De Tofany Moments Abajo de todo Tenéis un apartado Que se llama Sorteos cada trimestre Ahí tenéis uno Que entre paréntesis pone abierto Podéis entrar ahí Y ver como se participa Y Intentar ganar Esas Bueno Esa tarjeta regalo De 20 euros Hay 3 tarjetas regalo Así que una de ellas Puede ser vuestra Y nada más que deciros chicos Os doy un fuertísimo abrazo Y nos vemos En el próximo episodio Que ya será la última carrera En mar negro Y acabará la primera temporada Espero que os haya gustado Yo me despido aquí Nos vemos En el próximo Vídeo ¡Veo! 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 ¡Veo!